En memoria a Albina Castro Inga Que desde el cielo te rame sus bendiciones Desde que te has ido, madrecita Yo he andado en las penurias Buscando cariño de mi madre Y solo he hallado los desprecios Solo desprecios ¡Vuelve! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve, madrecita! ¡Extraño! ¡Alcina! Todos me dicen borrachita Todos me dicen que soy perdida Que alguien sintiera el dolor del ego Tú me darías borrachita Tú me darías borrachita Desde muy niña perdí mi madre He conocido cariño de mi madre Con mis madrinas en los ojos Pido al Señor que me recoja Pido al Señor que me recoja Todos los años día de la madre Alegre bailan los que tienen madre Yo solamente en las cantinas En mi pecho una flor blanca En mi pecho una flor blanca Hay tristeza y penas que matan Somos tan grandes y fuertes para el dolor Para Janina, mis veces Y para el pequeño Gerson En la vida, corazones En la vida, corazones Se sube, se baja Se pierde, se gana Se nace y se muere ¡Hasta, hasta ahí! Mi campeoncita, madrecita Yo me he cantado las peluñas Buscando cariño de mi madre Solo he ganado los desprecios Solo he ganado los desprecios El cariño de una madre En ningún sitio se consigue Los que tienen madre viva Cuidándonos con cariño El cariño de una madre En ningún sitio se consigue Los que tienen madre viva Cuidándonos con cariño ¡Ilumíname desde el cielo! Así corazón, así corazones Sin sufrir, sin llorar Hay penas que matan Hay penas que matan corazones ¡Vamos Michelle Mucha Inca! El solitario, el solitario Solito nomás Así te vas a ir Por Perú toda la vida Michelle Mucha Inca Con estrellita, estrellita de cunas ¡Dale que vida mía! ¡Costa que vida mía! Mañana cuando te vayas ¡Que llevando vas a ir! 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 CC por Antarctica Films Argentina